¿Está viviendo muy juguera o está viviendo así? Oye, ¿ya jugaste dos, macho? Bueno, Arby, ¿cómo quedaste? ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vieron cómo juega el video todo! ¡Está sacando los riffs pesados contra ese chip! ¡Contra Yossi! ¡Suscríbete al canal! Sí, counterpiquear, claramente. Ya vieron la presión que le mete a Dios y haciéndolo herdochear prematuramente. ¡Uuuuh! ¡Sure you can! Son con las ribs pesadas. Pero Dios sí quiere demostrar que no, que no se ha dado por vencido. Busca el empate y ganar. Otro Shoryuken de parte de Soul al parecer tiene un propósito en esta vida y es macharlo con puro Upbeat. Fion Wave Dash, cosa muy rara de ver en Soul en un Luigi main. Gracias a los que equilipeaban ese combo a huevo. Yo estoy jugando muy tranquilo a la aguja Perfect Shield. Pero la presión de Soul es increíble. Para jugar contra Luigi lo que necesita son reflejos porque siempre se va a acercar a mucha velocidad. Con Down Smash y Grab, pero pues... Soul lo sabe hacer y se está aventando unas ribs increíbles. Ya vio hasta su siguiente juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Yappee! ¡Suscríbete al canal! No se deja agarrar, no se deja empencar, ni un poquito. Soul ha mejorado bastante en las últimas veces que lo he visto. Desde que empezó a venir a las retas, ese Luigi no dejó. Tengo un ligero recuerdo de cuando estábamos parejos en el nivel y después me llega una noticia de que Soul gana un torneo local. Ya sé qué.